Y me entrego a ti para ser fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad durante todos los días de mi vida. Y le dice, yo creo que es, hermano, aquí no sé, mi compromiso como tu esposa y prometo ser fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad para amarte y respetarte durante todos los días de mi vida. Que el Señor una vez más confirme este consentimiento que establecieron hace 50 años ante su iglesia y cumpla en ustedes su bendición prometida. Lo que Dios unió que jamás los espalda de Dios. Amén. 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 José, recibe también este niño con el cual me renuevo mi amor y fidelidad hacia ti recibenlo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre, ¿quiénes los pañeros de Ares? los pañeros de Ares aquí a este lado Señor, Padre de Bucericordia bendice estos signos sacramentales que reciben a nuestra voluntad y se den hacia el día de los colegios y a los largos y cincuenta años de vida matemática por Cristo nuestro Señor Amén 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 ¿Qué ha hecho yo? En nombre del Padre, de Dios, y 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 de Dios. Amén. 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 Y le voy a decir, José, recibe también estas caras, para ir a la bendición de Dios. Síguenos de los bienes, que seguiremos compartiendo en nuestra vida matrimonial. Recibelas, en el nombre del Padre, de Dios. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos a poner el plazo. Estran los cojitos, para que los papás. ¿Cuántos fueron los hijos? Hoy no se acabó la rueda. Están deslizados. Hoy no son los mismos. Muy bien. ¿Cuántos están? ¿Cuántos están? Bien. Están deslizados. Señor Dios Padre, nos explicó el diálogo de este ciclo de Santa Rosa, como un ciclo de comunicarse para el pueblo, en un momento especial, en que los discípulos están recientemente viviendo en la reunión de casa, por Cristo nuestro Señor. Y nos vamos a poner un minuto para hacer nuestra relación universal. A las últimas vamos a decir juntos, escúchanos Señor. Juntos, muchas gracias Señor. Juntos, muchas gracias Señor. Juntos.